La Semana Santa de Sevilla reúne a muchas celebridades en su tradicional Vía Crucis. Año tras año Fran Rivera se presenta junto a todo su clan en este evento. Según sus palabras, es una cita a la que no pueden fallar, pues consideran que es la fecha más importante del catolicismo. Como era de esperarse, Lourdes Montes, 38 años, lo acompañaba junto a su pequeño. Por otro lado, Eugenia Martínez de Irujo y Cayetana Rivera, 23 años, se hacían presentes en Sevilla para ser testigos de este evento que toca las fibras más íntimas de las tradiciones de su familia. Si hay algo que caracteriza a la hija de la duquesa de Alba es la buena relación que mantiene con el torero, a pesar de su separación y esto quedó en evidencia en esta cita. Sin embargo, quienes se llevaron la atención de todos los presentes fueron la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Lourdes Montes. Es de público conocimiento que mantienen una relación estupenda, pero lo que sorprendió fue ver la complicidad con la que se desenvuelven ante la atenta mirada de la empresaria. Lo cierto es que Lourdes Montes supo construir un lazo muy estrecho con la primogénita del diestro. Así dejó claro que la armonía es lo que siempre reina en esta familia. Un trabajo que tanto Eugenia Martínez de Irujo como Fran Rivera consiguieron llevar adelante con excelentes resultados. Por su parte, la esposa de Narcís Rebollo deja claro que ve con muy buenos ojos el cariño que Lourdes Montes demuestra a Cayetana Rivera y lo refleja con un cálido abrazo frente a todos los medios que cubrían este evento. La paz y la armonía reina en este clan, aún más en estas fechas tan especiales. Si hay algo que no podemos negar es la capacidad que tiene Cayetana Rivera para acaparar la atención de todos. No solo de los medios, sino también del público, que no duda en pedirle fotos o demostrarle su cariño.